Es interesante lo que pasó hoy en la audiencia de Arraigo del Distrito Sur de Nueva York. Se presentó el pollo bastante relajado con sus abogados, se declaró no culpable y en paralelo los abogados le informaron al juez que tienen preparado un paquete de fianza. Obviamente los fiscales brincaron al escuchar a los abogados decir esto porque el pollo tiene alas y si vuela, y vuela cada vez que tiene que enfrentar la justicia. En el caso de las negociaciones, el abogado ha dicho que por ahora no. Va a ir a juicio y pretende probar en un juicio la inocencia del pollo Carvajal usando para ello inclusive, según el abogado, testimonios de narcotraficantes colombianos, mexicanos, etc. Vamos a ver qué pasa, pero hay un socio del pollo Carvajal que usó esa misma estrategia, dijo que iba a juicio, pasaron tres años y hoy en día es colaborador de la justicia norteamericana.